En un evento organizado por Infinity Promotions y patrocinado en parte por nuestra casa Telemundo, llegó al suroeste de la Florida el gran cantante Tony Dice. Andrea Du Bois acudió a la cita en la discoteca Evolution y esto nos trajo. Hola amigos de Telediario, me encuentro aquí en Evolution Night Club, donde se presentará en exclusiva Tony Dice. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve este gran concierto. Infinity Promotion fue la empresa encargada de traer el suroeste de la Florida al gran Tony Dice, ahora que se encuentra en la cúspide de su carrera y que sus éxitos suenan en todas las emisoras de radio del país. El lugar escogido no podía ser otro que Evolution, la discoteca por excelencia de los grandes eventos y los latinos del área dijeron presente una vez más. Aquí estamos en el concierto de Tony Dice, Infinity Promotion, síganos, estamos trayendo eventos al suroeste de la Florida, tanto conciertos como este que nos vamos a tener aquí hoy con mucha gente linda, en Evolution, estamos en Vision, estamos controlando las noches latinas aquí en el suroeste de la Florida, así que síganos. Con la pista llena, DJ Lex se encargó de encender la noche con sus inigualables mezclas. Me encuentro aquí con DJ Lex, cuéntanos, ¿qué te inspira para tocar esta noche en el concierto de Tony Dice? Esta noche vas a escuchar todo tipo de música, caos, reggaetón, todo lo que tú quieras, lo más especial, vamos a tener a Tony Dice esta noche aquí en Evolution Night Club. Gracias a Telemundo por estar aquí con nosotros. El mixeo llegó a su máxima expresión cuando DJ Ronnie tomó el control y nos contó porque es uno de los preferidos cuando de bailar ritmos latinos se trata. Bueno, yo creo que a la gente le gusta como la forma que mezclo, le gusta la música, no sé, a mí me gusta darle un poquito de sazón a la música, tú sabes, entonces, no sé, yo creo que eso es lo que le gusta y atrae a mucha gente, entonces yo creo, no sé, es algo diferente, a mí me gusta tocar algo diferente que no muchos DJs le tocan. Y luego de mucho bailar, los asistentes esperaban ansiosos la llegada del artista de la noche. Cuéntanos, ¿cómo te ha tratado la Florida? Se siente bien, ¿verdad que sí, Andrea? Aquí estamos, devolviendo ese respeto que muchos seguidores se merecen, aquí estamos en Naples, en todos los Estados Unidos, son 35 estados en esta gira mundial llamada Sweet Melody Tour, devolviendo el respeto que la gente se merece, con lo nuevo de un chance, el equipo de B4E en el estudio de Moose Wanted, esto es lo que la gente esperaba, el nuevo equipo de trabajo. Nos puedes contar rapidito, ¿quién te ayudó a tu inicio de tu carrera? ¿Quién fue esa persona que te dio la mano para llegar al éxito que tienes ahorita? Wow, yo soy un muchacho creyente realmente, a mí quien me convirtió, quien cambió mi mente fue mi hijo, y cuando me convertí en papá, pues mi vida ha cambiado por completo. Fueron ocho años de carrera y ahora me toca producirlo a él, eso es todo, un chance, el primer video de mi hijo, espero lo pronto este año, pero todo ha sido una trayectoria, me han seguido, por eso la melodía ya está en la calle, las melodías ya están en la calle, diríamos nosotros, mucha gente pues, han escuchado a Tony Dice con Don Omar, han escuchado a Tony Dice con Daddy Yankee, con Wisin Yandel, es el momento de que escuchen la nueva generación, construyendo el futuro, mi hijo hablando, la melodía que ya está en la calle. Y así fue como su estilo muy particular, Tony Dice llegó a Evolution para complacer a sus fans y promocionar lo que seguramente será su nuevo gran éxito. Tony Dice cumplió lo prometido y complaceó a los asistentes interpretando sus ya reconocidos éxitos. Por supuesto, el doctorado no podía faltar y la gente lo coreó sin parar. Sonny Dice demostró una vez más por qué se ha ganado el puesto que ocupa en la música y en el gusto de la gente, y como solo él sabe hacerlo, así se despidió del suroeste de la Florida y de Telediario. Un chance, un chance de tocarte sin hablar, te vi que no pudiste conversar, síganos, nosotros administramos nuestra libertad, vive una melodía a la vez. Saludando a la gente de los amigos de Telediario, de parte de la melodía, Tony Dice, de parte de B4N Studios, Domo Swanson, aquí estamos, para el mundo, Tony Dice. ¡Gracias! No mejor nadie んで muertes y yo le dije sigue tu camino si quieres ¡Mírala! ¡Están grabando todoote todoote Hayrán tomándonos mútuo